De verdad. ¡Vélo! Santiago, venga. Es fatal lo que has hecho, Ana. O sea, ahora entiendo muchas cosas. O sea, todo el control que le faltaba a Floyd, la magia que le faltaba a Boris, te la has quedado tú. Y así como van a ser la prueba las criaturas. Bueno, Pablo. No sé, ¿te has montado tú alguna vez en un ser wey de esto? No, 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 no. Pero bueno, evidentemente la... la... el cariño que nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido, hemos hecho de todo. Esto nunca, ¿eh? Esto es la verdad, que nosotros nos habíamos visto en esta todavía. Pero ella es así, mira, la colación del piano, hace cuatro años que nos conocemos, más o menos. Más o menos, sí. Y al principio, cuando te conocí, tú apenas estabas empezando a tocar el piano y se ha hecho una pianista tremenda y compositora tremenda, así que todo lo que hace, lo hace bien. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a la guerra! ¡Vale a la abuela! ¡Felicidades!